¿Qué pasa si manecos? Como veis estamos en un nuevo y nublado y lluvioso día Y como veis Natalia no está, no está No sé por qué, ha llegado muy tarde ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Creo que acaba de entrar por la puerta Pero no lo sé, no lo sé porque aquí no viene Natalia, ¿estás por ahí? Natalia Natalia se ha escondido Se cree que soy tontillo Que lo soy, pero no tanto Mira a dónde estaba ¿A qué me empujas? Natalia Has llegado tardísimo Perdona, eres tú el que ha cambiado la hora Y la ha repesado media hora O sea, llevamos que le ha doce y media y a las once me aparece ¿Y tú a qué hora has aparecido? Pues más tarde porque yo pensaba Venía a las diez y media, entonces si no venga a las diez y media Venga a las once y media, tiene que ser media Hola Pero Y esa lógica O sea, si me veis aquí en el sofá Triste, sentadillo Ya con todo preparado Tengo un nuevo temazo chicos Después de criminal se viene otro Ya te lo enseñaré En el directo de Mixer ¿Y cómo podéis observar? Hace un día muy bueno No, no lo podéis observar porque ¿Has levantado esto? Que sí Natalia, que está todo levantado Pero si es de noche Natalia, ¿qué te pasa en la voz? No sé, tengo gallos hoy ¿Qué me pasa? Natalia, ¿a qué hora te has acostado? Pronto Es que he estado mandando un audio a Laurí Watt Poniendo voz de Hola, ¿qué tal? ¿qué pasa? Y claro pues Al final La garganta se resiente Se resiente Cristiano Vale ya Estás muy fuerte, ¿no? O sea, en realidad chicos Ya os digo lo que le pasa a la voz de Natalia Como ya sabéis Natalia Le gusta levantarse tarde Le gusta dormir Y con lo cual Pues... No, lo típico Tú cuando te levantas ¿Qué voz tienes? Pues está la voz de una recién levantada Pues hoy precisamente me he levantado antes Porque pensaba que habíamos quedado media hora antes Así que hoy no me he levantado tarde Esta voz es de mandar un audio de dos minutos Pero si siempre tiene... Siempre tiene la misma voz No, esa voz Natalia Esa voz... Esa voz... Yo es que hoy me he levantado tarde Porque anoche me acosté muy, muy tarde Muy tarde ¿Qué hacías? Jugar al Fortnite Muy bonito Muy bonito Además el modo historia Le he cogido un vicio que es inimaginable Y me acosté muy tarde O sea, a mí me robas media hora de sueño Para dormir tú más ¿Te parece bonito hacer eso? No, yo no he dormido más Hombre, claro que has dormido más No No, no, no Yo no he dormido más Natalia Vamos a grabar que no te veo Y es que la verdad que estoy muy viciado Pero viciado es poco O sea, estoy pensando en subirlo en los directos de Mixer Y por cierto Y me he comprado una camiseta nueva de Fortnite Que luego os la enseñaré Pero en el día de hoy vamos con lo que tenemos que grabar Natalia que es comida militar Así que acompáñeme usted por aquí Por el increíble pasillo Porque tenemos aquí Una cosa increíble Que ha tardado Ha tardado Cerca de tres meses en llegar O dos meses Años No, hombre, años no Yo pensaba que no llegaría Y tenía que reclamarlo Porque la verdad que ha sido caro, caro Pero ha venido ¿De dónde vino? Ah, sí Desde Moscú O sea, fijaos Desde Moscú Nos ha llegado Este paquete O sea, veis Que chulada Desde Moscú con amor Desde Moscú con amor Exactamente Oye Esa era una película de James Bond Oye, me has pedido algo por Amazon Sí ¿Qué es? Purpurina Ah, vale Pues es esto ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dices con cara de miedo? Porque no sabía que era Lo metas a ver Bueno, pues aquí tenemos Esta increíble comida militar Que tengo que decir Que pesa un montón Mira, Natalia Agarra Esto pesa Esto pesa Pero así te duele Mira, qué músculo Mira, qué músculo Si es que estoy a tope con el tenis Mira, ¿Cuánto para esto? Es una purpurina Nada más guerra a esa purpurina Es purpurina alimentaria Pues vamos a empezar A grabar esta comida A ver qué nos trae Porque la tela es marinera A ver, a ver Ya sabéis que de vez en cuando Pues a mí me llaman Aquí al móvil en el estudio Mientras grabamos Y suelen ser pues de De la compañía telefónica O demás Lo que pasa que Hoy era un número de teléfono Y sabía que era un paquete Lo que pasa es que No sabía que paquete Sino que llegaba a mi casa O que llegaba aquí al estudio ¿Cuál es el problema? Pues que Los que llegan aquí al estudio Que los debe recoger Natalia Me llaman a mí Y claro, yo no sé si ella está en casa Y digo Pues mira, toma Lo cogerás tú Porque estoy ya cansado De que me llamen a mí ¿Cuál es el problema? Que llega Natalia Coge el teléfono No, no, me lo has dado tú, eh Tú has descolgado Y me lo has dado ocurriendo Para que yo contestase O sea, me has puesto Una trampa mortal A ver Que yo le he dado Yo le he dado el teléfono a Natalia Para que la agarre ella Para que conteste Y va y hace lo siguiente Contesta de la siguiente manera Al señor repartidor ¿Sí? O sea, vosotros creéis que puede Que puede hacer eso Pero es que, ojo No contenta Porque claro Era el repartidor No contenta con ello Le ha seguido respondiendo Digo, ¿Quién es? Y dice Y escucho Soy el de correos Está Tal Y Natalia Sí Ahora se pone O sea, tú te... Y que normal Porque pensaba Contestarme conmigo Pero digo No va a guardar Digo, se lo paso Y ya está En fin Que estamos aquí grabando La comida militar Que dio una pintosa increíble Natalia Deja de comer Bueno chicos O sea, hemos Estamos grabando El vídeo de comida militar Y tengo que decir Que no os lo podéis perder Porque es eso Ha sido Porque ya está En nuestros estómagos Único Único Una locura Una maravilla Que... Que es que estoy alucinando Ahora vamos a comer Pero por cierto Natalia Antes Para, para, para De comer Que les tengo que enseñar Mi camiseta de Fortnite Natalia Para de comer Para de comer A ver chicos Aquí me tenéis Sexy, sexy Para enseñaros La increíble camiseta Tcharán 99 problemas ¿Lo piña Natalia? 99 problemas Sí Claro Porque cada jugador Que son 99 Son un problema A lo mejor Tú también eres un problema Y serían 100 Claro Porque yo como no sé jugar Es un problema Para el Fortnite Es lo que tiene No, pero me gusta mucho ¿Qué te parece? ¿Qué tal me queda? Mola Only one can survive Claro, eh ¿Qué tal? Solo uno puede sobrevenir Además te queda bien Así, negro y tal Negro y blanco A ver, tengo que decir Que es una camiseta Para niños ¿Así? Sí, está ya da niño Hombre, yo me compro Tal vez de niños, eh Son más baratas He adelgazado mucho Y además el dependiente Me miró con cara de Porque yo le dije ¿Qué es lo más pequeño que tienes? Y me dijo Yo dije Trae para acá Que estoy hecho un chaval Tengo 15 años Yo el otro día Me probé una XL de niño Y me quedaba grande Tengo que ir a por una más pequeña XL XL de niño De niño No sé Pero Me queda Yo creo que me queda de lujo Sí, sí Sí, sí Lo que sí sé También sabes que es Sabes que es Lo que nos vamos a comer aquí Porque tela O sea, de verdad Está todo riquísimo Vamos a calentar lo que nos ha quedado Y nos lo vamos a zampar Porque hoy además Tenemos directo de mixer Y tenemos que dar roto Necesitamos energía Y qué mejor que una comida militar Para darnos Todo el power Hombre, hoy sería día de jugar al Fortnite Comida militar Fortnite Podemos jugar al Fortnite En vez de Minecraft No sé, no sé Podemos probar Podemos empezar jugando al Minecraft Y luego cambiar al Fortnite Yo lo veo ¿No? Sí, sí, sí Lo que pasa es que yo nunca he jugado al Fortnite No sé cómo lo voy a decir A lo mejor soy mala, malísima A ver, en el PlayerUnknown ya era mala En el Fortnite pues seré peor Porque hay que construir cosas, ¿no? Ya, pero podemos probar Al modo de salvar el mundo Vale, me parece bien ¿Y qué le pasa al mundo? Está lleno de zombies Ah, que zombies, vale Claro, o sea, como en nuestro libro, Natalia Como en nuestro libro de cómo sobrevivir un apocalipsis zombie Pues vamos a comer rápido para llenarnos de energía Vamos a comer Mira, 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 mira Esto, mira ¡No! Madre mía No, lo mejor Lo que estaba reservando Alá Bueno, cortamos porque esto ya Espera, espera No es family friendly No No, no pongas eso, ¿eh? No, está bien Natalia se está enfadando No lo pongas Natalia se está enfadando por lo que acabo de hacer No vas a poner eso Me acabo de descargar el Fortnite Y mirad lo que pone Ah, no, ya no lo pone Ponía que no tenía tareas ¿Ha cabido? Que no tengo tareas que hacer Me pudiera jugar Vamos a iniciar Bueno, maníacos Pues ya hemos terminado Aquí estamos ahora mismo Con la cuenta atrás Para el directo de Mixer Porque hoy Hay directo en Mixer Como todos los martes Y voy a ver Si está por aquí Maidencito Para que él también se despida Que por cierto Creo que sigue comiendo O sea No para, no para Maidencito 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 ¿Puedes dejar de comer? Pareces un zombie de estos Del Fortnite No para todo esto Porque se ha puesto Este es el directo de Mixer Que no sé por qué Se ha puesto en el movie Oye, mola un montón La música que ponemos Sin copyright 100% real, no fake ¿Puedes quitarlo ya? ¿Para qué? Es que estoy limpiándome No me voy a meter la mano En el pantalón Llena de tomate Bueno chicos Bueno chicos En fin Que para Maiden no Pero para mí hace hambre Tengo que ir a comerme Unas mentejitas Así que Con esta música del directo Nos despedimos Maidencito Algunas últimas palabras Él está bailando Así que Así que chicos Espero de verdad De corazón que os haya gustado Muchísimo este vlog La verdad que mi camiseta Era muy realmente Fantástica De los cielos La verdad que me gusta Y Natalia tiene que probar Ya el Fortnite Para ver lo que le parece Y si no pasa el modo de historia Si es muy mala Y le va a matar todo el rato En el Battle Royale Y si les gusta ¿Qué tienen que hacer? Darle un buen me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima